La mayor parte del salario que una empleada doméstica ganó en la quincena pasada desapareció de su cartera luego de que dos policías de Soacha la requisaran como presunta cómplice de un paquete chileno cuyo denunciante no apareció. ¿Qué tal esto? Algo que yo no podía creer. Luz Meritequía, empleada doméstica y madre cabeza de familia, estuvo la semana pasada envuelta en una serie de sucesos que aún le cuesta creer. Cuando terminaba una llamada en este café internet de Soacha, fue interceptada por hombres vestidos como policías. Que yo era cómplice de un señor, o sea que habíamos acabado de robar a una persona. Aseguraban que ella hacía parte de una peligrosa banda. ¿Dónde viene? ¿Para dónde va? ¿A dónde vive? Y según relata, se empecinaron en que les entregara sus pertenencias. Me jaloneó el bolso y me decía suéltelo, suéltelo el bolso, y yo decía al que no. Aterrada, pensó lo peor. Porque me empezaron a jalonear el bolso, como cuando a uno en la calle lo van a robar. Y pidió al encargado del local que llamara a la policía. Dijo, si ve, nos pasamos del cuadrante, deje, préstenme sus pertenencias. Este sería solo el inicio de una jornada que según Luz Merite, se extendió por cerca de cuatro horas en esta estación. Ella llevaba consigo 500 mil pesos en efectivo en su cartera. Esa plata solo me dejaron como 100 mil pesos. Mientras las incriminaciones no cesaban, una agente la requisó. Quítese la ropa. Me empecé a quitar toda la ropa, me desnudé totalmente. Empecé en mis hijas, muchas cosas, en mi familia, en ser eso. Solo hasta que accedió a grabar en un video donde afirmaba que llevaba consigo no 500 mil pesos, sino solo 100 mil, y que esto le eran devueltos en su integridad, fue dejada libre. Donde yo aceptaba que si esa era la plata. Pero Luz Merite está lejos de ser una peligrosa estafadora. La conozco hace más de 20 años, es impecable. Como persona, como trabajadora, como mamá. Y el dinero que llevaba consigo se lo ganó trabajando, como sabe hacerlo, desde hace más de 25 años. Yo le pagué su quincena el día jueves en efectivo 500 mil pesos. Al ir con Luz Merite a la estación de policía, reconoció de inmediato a uno de los uniformados que la retuvo. Sí, el que está ya a la entrada, que se hizo allá para atrás. ¿Recuerda usted a esta señora? Claro. La mujer aseguró que estuvo cuatro horas en la estación, pero el policía nos dijo otra cosa. No, la tenemos para identificarla y esperar a una señora que por ahí puso una queja por un supuesto paquete chileno. Para constatar el hecho, le preguntamos si su retención había quedado consignada en el libro poblacional, tal y como es su obligación en estos casos. No sé si hay anotación, pero cuatro horas no estuvo acá. Y le insistimos al subintendente Pozo Montoya que nos enseñara el libro por ser información pública. Pero eso es público, el libro poblacional. Pero no todo fue escrito en este procedimiento. La tema aquí fue porque una señora la decía que puso un paquete chileno. ¿Dónde está la denuncia? Estuvimos esperando y no estuvo la señora, por eso efectivamente se le dio luz verde a la señora. Enfrente del uniformado, Luz Merite se mantuvo en su versión. Yo sabía, cuando empezó a contar la plata y vi que no estaba todo mi dinero, inmediatamente yo pensé, dije, me robaron, me robaron. En su defensa, el uniformado dijo que había un video que probaba que a Luz Merite le devolvieron la integridad de su quincena. El mismo video que Luz Merite minutos antes nos había dicho que le habían grabado mientras se sentía intimidada. Al consultarle al subintendente si un video en vez de un acta hacía parte de un procedimiento formal, se acabó la entrevista. No esté por escrito sino en un video. Los uniformados de la estación insistieron en que debíamos dirigirnos a instancias superiores. Consultamos a la oficina de comunicaciones de la policía de Soacha sin tener respuesta. Y después consultamos al comandante de la policía de Cundinamarca, del que seguimos esperando razón.